Hoy te voy a enseñar los 5 mejores monitores de 32 pulgadas que puedes comprar este 2023. Si estás buscando un monitor de 32 pulgadas y ya quieres apuntar más en concreto, vamos a ir viendo cuál es el mejor para ti, dependiendo de para el uso que lo necesites. Ya sea gaming, calidad de imagen o porque digas macho, quiero uno bueno, bonito y barato. Pues al final te enseño cuál es el mejor de todos. Así que venga, vamos a ir a verlos uno por uno. El primero de todos te va a servir para un uso gaming y es el AOC G2 ZE. Este monitor es el mejor que vas a encontrar en relación calidad-precio para un uso gaming porque cuesta como unos 278-280 euros. Tiene una resolución Full HD y aunque su panel es UVA, que no es el mejor de todos para una calidad de imagen, tiene una tasa de refresco de 240 Hz. O sea que vas a tener una velocidad y una forma de ver los videojuegos y los frames espectacular por este precio, el mejor que te puedes encontrar en el mercado. El siguiente es el Samsung LS32A800N Munex, que aparte del nombre, que la verdad que no es muy bonito, es el más barato que vas a encontrar con una resolución de 4K. El precio es de unos 400 euros y además tiene un panel IPS, que es lo mejor que te puedes encontrar ahora en el mercado. Y encima una calidad de imagen maravillosa para editar fotografías, vídeos, disfrutar de las pelis que quieras ver en casa, 32 pulgadas en 4K por 400 euros, es una cosa que de verdad merece muchísimo la pena. La verdad es que los colores, la calidad, la resolución a la hora de trabajar con imágenes, este monitor, un monitor de este estilo o este en concreto, es el que mejor vas a encontrar por este precio. El siguiente monitor que hemos valorado es el HPX32S, si lo que estás buscando es el equilibrio total entre calidad y uso gaming, este lo puedes encontrar por 355 euros, con un panel también IPS y una resolución 2K Quad HD, que además de esta increíble calidad, tiene una tasa de refresco de 165 Hz, que para tener una calidad de imagen tan buena y tan alta, esta velocidad es increíble. Y además teniendo en cuenta el precio, para mí es uno de los mejores por eso mismo, por la versatilidad que ofrece y que puedes tener gracias a este monitor. Otro monitor que es un poquito ya mejor y sube un poquito la gama es el Dell G3223Q. Este ya mejora en la calidad y en la tasa de refresco, pero también se nota claramente en el precio. Llegamos a unos 790 euros, pero tiene una resolución 4K UHD. La verdad es que con esto vas a ver espectacular, gracias a su panel IPS, y la tasa de refresco que llega a tener, que es de 144 Hz. 4K en 32 pulgadas, como hemos visto antes, a esta velocidad es espectacular. Tanto para editar fotos, editar vídeos, videojuegos, o simplemente para echar un vistazo por internet, por el precio que tiene, si te lo puedes permitir, echar un vistazo. Y ahora vamos a ir al que para mí y para mis compañeros es el mejor de todos, el Samsung S32D850T. Lo tenemos aquí al lado, justo el que te he enseñado antes, así que vamos a verlo porque es alucinante. Y el mejor de todos, sin duda, es este Samsung que tenemos aquí, que cuando nos lo trajeron, la verdad es que nos quedamos alucinados, porque no nos lo esperábamos para nada, y bueno, sobre todo por el precio que tiene, porque es que es alucinante. Es de Samsung y se llama S32D850T. Tiene una resolución de 2K, igual que el HP de 355 euros. También tiene un panel UVA que no es IPS, y una tasa de refresco no muy alta, pero su precio es solo de 189 euros. Es que no llega ni a los 200. Aparte de que es que tiene unos colores espectaculares, y viene con unos ajustes y un contraste, todo, que es increíble. De hecho, en cuanto al contraste, tiene una escala de 3.000 por uno, o sea que es que se va a ver increíble. Tienes ahí muchísimos escalones de contrastes, de tonos grises, que lo vas a notar muy guay en un gameplay, en una película, donde quieras. Luego también es importante saber que tiene un 100% de sRGB, o sea que no vas a perder ningún detalle en los colores, y eso al final para ver una peli, para un gameplay, para un videojuego, algo guay como este juego de Legacy, que es impresionante. Y para editar vídeos, sobre todo, también y hacer corrección de color, es espectacular, porque es que es increíble por el precio que tiene, lo que puedes llegar a hacer con este monitor. Y ya de fábrica te viene todo calibrado, no tienes ni que cambiar nada, ni que tocar muchos ajustes, porque es que en cuanto lo conectes vas a ver increíble. Su ángulo de visión es de 178 grados, o sea que te vas a poder ir a la otra habitación desde el lado y verlo sin ningún problema. Te puedes poner aquí, te puedes poner allí, y vas a verlo con todos los colores, y es que yo aquí lo estoy viendo perfectamente y estoy casi al lado. Es verdad que es un poco tocho, porque pesa casi unos 10 kilos o 9 con algo kilos, y la verdad es grande, se ve casi como yo. Pero otra cosa muy buena también es que tiene muchísimos puertos, te viene con 4 puertos USB, y también entradas y salidas de audio, porque esto al conectarlo a un ordenador directamente puedes poner ahí un pincho, un teclado, un ratón, cualquier cosa por USB, un disco duro, lo vas a poder hacer directamente en el monitor. Y además de los USB, tiene más puertos como HDMI o DisplayPort, que eso lo puedes conectar a un portátil, a otro ordenador para tener dos monitores, donde quieras. Y tiene un modo también muy guay, que es el Picture in Picture, que eso sirve para conectar otro dispositivo, por ejemplo un móvil o una tablet, y vas a poder ver en el mismo monitor la imagen de los dos dispositivos simultáneamente. Por ejemplo, en esta parte pues tu portátil, y aquí pues una tablet, un móvil o lo que quieras, dentro del mismo monitor al mismo tiempo. O sea que es que tiene demasiado ya, yo creo que es demasiadas cosas para este precio, que es literalmente nada. Lo podéis ver que el diseño no es el más último, no es el más fino, el más moderno, porque bueno, tiene aquí, es verdad, unos bordes bastante gruesos, estos acabados así en negro, pero se ve profesional y bonito. La verdad es que queda muy elegante, porque claro, es muy grande y ya de por sí destaca mucho. Entonces estos perfiles así, lisos, y también lo puedes subir, bajar, girar. Es un monitor súper portátil y súper versátil, que vamos, de verdad, que te sirve para todo, para todo, para todo. Que es que este mismo me lo voy a poner yo ya, en mi zona de trabajo, me lo voy a llevar ya directamente, en cuanto acabamos de grabar. Cuando lo probamos, de verdad, que yo quería que me pusieran uno, Alex dice que va a coger el suyo, lo va a quitar y va a poner este. Y a ver si así aprovecho y pongo yo también uno para mí, porque es que es increíble. También le hemos hecho pruebas de resolución, de color, de refresco, y hemos podido comprobar la increíble calidad que tiene, y sobre todo por este precio. Es que, de verdad, que merece muchísimo la pena, porque si no, no lo enseñaríamos. A este precio tan bajo, solo puedes encontrarlo en Infocomputer, que te vamos a dejar aquí un enlace para que lo encuentres. Pero como podéis ver, se ve los colores, el movimiento, de verdad, es que es la mejor opción. Ya sabes que puedes escribirnos, mandarnos un mensaje, preguntar cualquier cosa, que estaremos encantados de ayudarte. Así que si te ha parecido alucinante, deja un buen like en este vídeo, y espero haberte ayudado, porque la verdad, eso teníamos que contarlo. Nos vemos muy pronto, un besito enorme, y chao.